La atención médica actual puede ser especialmente difícil para un adulto mayor con cáncer. Además de afrontar el diagnóstico, debe seguir planes de tratamiento desafiantes, mientras puede tener otros problemas como dificultades mentales y o físicas, necesidad de depender de un cuidador, visión o audición reducida, dificultad para leer los planes de tratamiento o las cargas financieras del tratamiento contra el cáncer. Aquí tienes algunos consejos en los que pensar si eres un adulto mayor con cáncer o un cuidador. Planifica tus necesidades antes de una visita al médico. ¿Te has puesto el audífono? ¿Has cogido las gafas? Asegúrate de llegar a consulta de tu médico antes de tu cita. Puedes solicitar en la oficina que te entreguen material impreso en letra grande, si es necesario. Trae las medicinas. Es muy importante que tu médico conozca todas las vitaminas y medicamentos que tomas regularmente. Algunos tratamientos contra el cáncer no funcionan efectivamente si estás tomando otros medicamentos al mismo tiempo. Trae un familiar siempre que sea posible. Este es un buen consejo para cualquier persona con cáncer, pero es particularmente importante para los adultos mayores con cáncer. Se proporciona una gran cantidad de información compleja durante una visita, por lo que puede ser difícil recordarla una vez finalizada la misma. Escribe tus preguntas. Mantén en casa una lista de preguntas sobre tu cáncer, su tratamiento y cómo podría afectar tu vida. Trae la lista contigo a tu cita. Asegúrate de estar satisfecho con las respuestas que recibes. Si no, intenta hacer tu pregunta nuevamente de una manera diferente. Piensa en tus objetivos. El cuidado del cáncer no se trata solo de los mejores y más nuevos medicamentos. Piensa en las prioridades en tu vida y las cosas que más te importan. Discute esos objetivos con tu médico. Es importante comprender los riesgos y los efectos secundarios de cada opción de tratamiento, y lo que puede obtener al recibirlo. Asegúrate que tu médico tiene en cuenta estos objetivos al crear su plan de tratamiento. Consulta sobre citas de telemedicina. Ir y venir de las citas puede ser un desafío, por lo que algunas consultas ahora ofrecen citas de telemedicina. Estas citas le permiten hablar con su médico. Desde un ordenador o un teléfono, en la comodidad de su hogar. Si bien es más cómodo, es tan importante prepararse como lo haría para una visita regular a la consulta. Mantente en contacto electrónicamente. Si puedes, es una buena idea inscribirse en el portal del paciente. Podrás enviar preguntas a tu médico a través del portal, ver los resultados de su laboratorio, e informar a tu equipo sobre los nuevos síntomas y efectos secundarios. Gracias. 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 Gracias.